Vamos a dar ahí unos minutitos para ver si se conectan sus demás compañeros que nos haría falta Erick y Sebastián Vamos a dar aquí un poquitito de tiempo ¿Lograron terminar su vocabulario de lengua maya? Sí, Miss, pero hay que hacerla otra vez, Miss No, solo una vez Hola Solo una vez ¿Usted ya tenía listos los recortes? ¿Ya, Miss? ¡Ah, qué bien! ¡Mamí! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Ahorita te lo muestro, Miss! ¡Vaya mejor! ¿Dónde está, Miss? ¡Tronco! 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 ¡Toy bien! ¡Bien ordenado! ¡Muy bien, Santi! ¡Muy bien, Miss! ¡Yo ya la terminé! ¡Muy bien, mi amor! ¡Ya lo tiene también listo, ¿verdad? ¡Mish! ¡Ay, dejé mi nombre de una vez, Miss! ¡Gracias, mi amor! ¡Gracias por la asistencia en el chat! ¡Excelente! ¡Muy felicito! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos a dar ahí unos dos minutitos más para ver si se conecta Sebastián y Eric! Eric que no había almorzado todavía. Todavía no había almorzado Eric. A Esther creo que se le quedó bien congelada su... ¡Mis, aquí tengo de una vez las cosas, Miss! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Y estás preparado para contarnos tu anécdota? ¿Ya sabes cuál anécdota nos vas a contar? ¡Muy bien! ¡Excelente! Muy bien, les voy a compartir entonces acá pantallas para que podamos ver y luego les vamos a compartir a los chicos. Vamos a compartir a los chicos. Les voy a pedir, por favor, que abran su libro en la página 94, 95 y 96 y que puedan poner la fecha del día de hoy. Noventa y cuatro. Página 94. Aquí se los voy a colocar, aquí arribita. Página 94. También nos falta Abby, ¿verdad? Que no se ha conectado. Noventa y cuatro, mi amor. Así es. Muy bien. Noventa y cuatro. Muy bien. ¡Yummy! ¡Excelente! Página 94, fecha del día de hoy. Y Chami, es que estaba escribiendo la fecha de Chami. Muy bien, gracias. Entonces vamos a iniciar. Y dice la narración. Seguro que te acuerdas del último viaje o paseo que hiciste con tus familiares o amigos. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue la última vez que ustedes salieron de paseo con sus familiares o sus amigos? Mis, yo he ido a comprar el lado con mis papás. Muy bien, sí. Sí ha podido salir entonces, aunque sea una vueltecita cerca, ¿verdad? Sí, mis. Muy bien. Entonces, ¿cuándo fue? Yo sí no he salido y más o menos me recuerdo. Estamos en septiembre. Yo creo que salí como a un paseo. Mis, el último día fue que fuimos al puerto San José. Al puerto San José. Qué rico, Esther. Qué rico que pudieron salir a la playa. Entonces, ¿cuándo fue? Escriban ustedes algún mes que haya sido. Yo voy a poner hace un año. Mis. Hace un año. Yo puse domingo, mis. Muy bien, el domingo. Entonces, acaba de ser. Yo voy a colocar ahí hace un año. Es que todavía salimos a pasear. Qué rico. Siempre con mucha precaución, ¿verdad, Santi? Siempre con mucho cuidado. Ahora dice, ¿quiénes te acompañaron? ¿Quiénes los acompañaron a ustedes a su paseo? ¿Con quién fue usted al puerto San José, Esther? Con mi hermano, con mi papá y mi mamá. Con mi familia. Con su familia. Con su familia. Excelente. A mí me acompañaron mis hijos y mi mami. Entonces, acá en la segunda línea. Acá en la segunda línea. Escriben quiénes los acompañaron. No lo estoy anotando acá porque no me cabe. Por eso se los estoy poniendo aquí. Pero ustedes saben que es de este lado la respuesta, ¿verdad? Pues voy a hacer aquí una línea para que sepan. Esto es de la primera. Esto es de la segunda pregunta. ¿Qué lugar visitaron? ¿Qué lugar visitaron? Por ejemplo, Esther va a poner la playa. Yo visité Chiquimula. Allá vive mi mamá. En Chiquimula vive mi mamá. Chiquimula. Esther, por ejemplo, va a escribir que visitó la playa, el puerto de San José. Santi va a escribir la heladería. Porque Santi fue a la heladería, ¿verdad? A la heladería. Dice, diariamente relatamos acciones que nos han sucedido a nosotros o a otras personas. Cuando le cuentas a tus padres o representantes lo que se hizo en la escuela, realizas una narración oral. Sí, cuando ustedes me están contando, eso es una narración oral. Las narraciones también pueden ser escritas. Un texto narrativo es un texto en el que se cuenta una historia. Esta historia puede ser real o imaginario. Y le puede suceder a uno o más personajes. Al escribir un texto narrativo, siempre se debe tomar en cuenta los siguientes elementos. Le voy a pedir favor a Esther si me puede leer estos tres elementos que están acá. Estos tres elementos que están aquí donde estoy poniendo de color rojo. Donde dice el tiempo, el espacio y los personajes. Gracias, mi amor. El tiempo indica cuándo sucede la historia. El espacio señala el lugar donde ocurren los hechos narrados. Los personajes son los seres que realizan las acciones. Muy bien, mi amor. Te felicito. Muy bien, Esther. Entonces dice que cuando se escribe un texto narrativo hay que tener en cuenta tres elementos. El tiempo que indica cuándo sucede la historia, el espacio, en dónde sucede la historia y los personajes que son los que van a realizar la historia. Vamos a ver, de la caperucita roja, ¿dónde es el espacio? ¿Dónde se hace la, dónde se lleva a cabo la caperucita roja? ¿Con el lobo, mis? Ajá, ¿y dónde? ¿Dónde? ¿En una casa? ¿En el bosque? En el bosque, mis. En el bosque, ese es el espacio. ¿Quiénes son los personajes de la caperucita roja? El cazador, el lobo, la abuelita, la mamá. El lobo, la abuelita. ¿Y la principal? La mamá, mis. Y caper... La mamá, mis. La caperucita roja. La caperucita roja. Muy bien. Más, mis. Ajá, muy bien. Ahora le voy a pedir, por favor, a Santi, si me ayudas a leer aquí donde dice actividades. Actividades. Narra a tu grupo una anécdota o experiencia personal sucedida este año en la escuela. Elige uno de los personajes de las ilustraciones y escribe en tu cuaderno una narración donde ese personaje sea el protagonista. Muy bien. Entonces, ahorita le vamos a dar la oportunidad a Esther que nos cuente una anécdota o una experiencia personal que le haya sucedido este año. Este año 2020. Vamos a ver qué nos puede contar Esther. Algo que le haya sucedido, se le cayó un diente, se vino a vivir alguien con ustedes a la casa. Tengo una pregunta. ¿Qué manda? Yo tengo una anécdota, pero de otro día, mis, que no es el de este año. Ah, vaya, muy bien. ¿Cómo nos comparte esa? Porque vamos a escuchar a Esther. Vamos a ver si Esther tiene alguna experiencia de este año. Mis, me celebraron mi cumpleaños allá donde mi abuelita con mis primos. Uy, muy bien. ¿Y de qué era el pastel? Todos los primos, mis. Todos los primos. De chocolate. Mmm. Qué rico. Qué rico. Muy bien. Gracias por tu... Muy bien. Gracias a Esther por compartir esa anécdota. Me imagino que te recuerdas de ella porque te gustó mucho, ¿verdad? Sí, Miss. Muy bien. Ahora vamos a escuchar a Santi. Santi, cuéntanos entonces una anécdota que tú has tenido. Es la de Castillo de San Juan Felipe. Ah, contanos. ¿Cómo fue esa experiencia? Es que fuimos a visitar el castillo primero. Después nos metimos a la piscina y yo me metí a la piscina Ana y después me íbamos a caballar y me picaron la cabeza. Y pican fuerte. ¿Tú sabes nadar, Santi? Ah, qué perfecto. Ay, qué alegre. Sí, pero sí flotás. ¿Y comieron algo especial ese día? ¿Te recuerdas o se regresaron el mismo día, se quedaron por allá? ¿Con quiénes ibas? Creo que fue de la fuera. Ay, qué rico. ¿Y con quiénes ibas? ¿Quiénes te acompañaron? Con mi papá, mi mamá, mi hermano, mi abuela, mi tía. Este, tío Pablo. ¿Iban bastante, Santi? ¿Y se fueron en un solo vehículo o iban separados? ¿O se fueron en camioneta todos juntos? En camioneta. ¿Iban todos juntos? ¿Mamá? Muy bien. Gracias por compartir el video. ¿Qué manda? En carros. Ah, iban en carros, ¿verdad? ¿Quién iba aparte? Muy bien. Ahora vamos a pasar... ¿Qué pasa en la noventa y cinco? Sí, página noventa y cinco. Página noventa y cinco. Y dice la historieta. ¿Cómo ves? Esta es una escena de una historieta. El texto que aparece en la parte de arriba lo dice... Lo dice el personaje o el narrador. ¿Cómo lo sabes? Les voy a volver a leer. ¿Cómo ves, Amanda? A mí no se mira la pantalla. ¿No pueden ver mi pantalla? No. ¡Mamis! ¡Mamis! Voy a dejar de compartir. Y ahorita voy a volver. ¿No se me miraba, mami? Ahorita voy a volver a compartir. Ahí sí pueden lograr ver. No, mami. A mí no se me miraba. ¿Y ahora, Esther? La página no se mira. ¿Y en esta sí? ¿Ahorita sí lo logras ver? La noventa y seis. Sí, pero bueno, la noventa y cinco. Ahorita vamos a regresar a la noventa y cinco para ver si logran ver la noventa y cinco. ¿Ahorita, Esther, logras ver? Sí. Sí, mami. Muy bien. Sí, se conectó ahora, amiga. Sí, ahorita se conectó. Abby, bienvenida, Abby. Muy bien. Entonces, vamos a regresar a esta parte. Dice, ¿cómo ves? Esta es una escena de una historieta. El texto que aparece en la parte de arriba lo dice el personaje o el narrador. ¿Cómo lo sabes? Muy bien. Y vamos a anotar entonces acá. Y esto lo dice el personaje. ¿Por qué? Lo narra durante el vuelo. Y esto lo dice el personaje porque lo narra durante el vuelo. Entonces, acá voy a escribirle la respuesta. Personaje. Coma. Porque lo narra durante el vuelo. Entonces, esto lo van a escribir en las primeras líneas. Ahorita se los voy a señalar. Entonces, esto de acá lo vamos a anotar acá, miren. Lo vamos a anotar acá. Ponga esa líneas. Ponga esa líneas. Sí, esa líneas. Ya saben, ya saben dónde entonces. Vale, ya se las borré. Ahí está. Entonces, esta es la respuesta de la primera pregunta. Dice, la historieta o tira cómica es una narración que se hace con palabras y dibujos. En las historietas encontrarás textos que dicen narrador, textos que dicen los personajes que no están dibujados, globos terminados en punta que señala el personaje, contienen lo que éste dice. Globos en forma de nube o que termina en círculos, pequeños, contienen lo que piensa el personaje. Onomatopeyas que son palabras que imitan ruido. Por ejemplo, boom, flo. Esos son una onomatopeyas, ¿verdad? Muy bien, ahora dice, observa cómo continúa la historieta. Entonces, si nos damos cuenta, aquí iba una persona volando. Una persona volando. Ahora dice, nevada se acerca demasiado y los cañones disparan un líquido burbujeante. Dice, caramba, cañones, dice la primera parte de la historieta. Me dieron, me voy de pique, ya que se va a caer. ¡Socorro! Grita aquí el personaje. Dice, busca una historieta y recórtala. Solo vamos a observarla. No sé si tienen ustedes ahí su prensa que les solicité. Les solicité una prensa en el cronograma. ¿Te mandas, Santi? No, no. No. Es como los cómics, sí. Es como un cómics, muy bien. Espera, ¿usted pudo conseguir la prensa? Sí, yo tengo prensa. ¡No, Liz! Sí, puede ir a traer una, Santi. Les voy a contar que en la prensa, al final de la prensa, viene una sección de entretenimiento. Y en esa sección vienen historietas. Hay unos personajes que se llaman Frijol y Tortilla, por ejemplo. Y las historietas son historias narradas con dibujos, con diálogos. Muy bien. Son historias narradas con dibujos o con diálogos. Historias narradas con dibujos o con diálogos. Vamos a pasar a la siguiente página. Página 96. Muy bien. Y le voy a pedir favor. ¿Todavía no? Muy bien, mi amor. Muy bien. Muy bien, ahorita. ¿Me puedo desechar? ¿Todavía no? Sí, mi amor. Ahorita voy, mi amor. Muy bien, acá. Quiere que vuelva a escribir lo que habíamos anotado. Ahorita le voy a volver a anotar acá. Personaje. Coma. Sí. ¿Por qué? ¿Qué manda? No se conectó Erick y Jorge, ¿verdad? Narra. Lo que realizó. Yo digo que tal vez ya se van a conectar durante el vuelo. Porque narra durante el vuelo, Miss. Miss, yo puse personaje porque los narra durante el vuelo. Muy bien. Narra durante el vuelo. Así está bien. Así está bien, Santi. Ya, Miss. Muy bien, mi amor. Ya terminé. Gracias. Excelente. ¿Fuiste conseguir una prensa, Santi? No. No había. Miss, yo ya tengo. Ah, muy bien. Puede buscar en la sección de hasta atrás, hasta atrás de la prensa, puede buscar la sección de entretenimiento. En la sección de entretenimiento, ahí van a encontrar las historietas. Santi, ¿tú sí ya las has visto? Son como tú dices, como los cómics. Y se caracterizan por tener dibujitos y por tener onomatopeyas, ¿verdad? ¿Se recuerdan que dijimos que es onomatopeya? Son las palabras que imitan ruido. Vamos a ver, Santi, ¿me puedes decir alguna onomatopeya? Una palabra que imite ruido. Digamos que viene un carro, ¿cómo sería? Rum, 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 muy bien. Que están abriendo una puerta. Vamos a ver, Santi, que está lloviendo. Muy bien, que está lloviendo, ¿cómo sería? Onomatopeya. Muy bien. Estas palabras les llamamos onomatopeya. Onomatopeya. No tengo. ¿Encontraste, ¿encontraste, Esther? No, mi. No, no había ahí. Muy bien, pues les cuento que... Muy bien, hoy, entonces en esa no había historietas. Muy bien, gracias, Esther, por ayudarnos. Fíjense que generalmente vienen también historietas al final, ¿verdad? Cuentan una pequeña historia y generalmente ahí en la prensa sale de frijol y tortilla. Ahora le voy a pedir favor a Santi si me puede leer los primeros dos párrafos que están acá arriba. Todos los que juegan algún deporte tienen que conocer y cumplir ciertas normas para que son, para cumplir ciertas normas. ¿Para qué son esas normas? Muy bien. Nombran dos normas de reglamento de tu deporte preferido. Excelente, muy bien. Así como Santi, Santi practica un deporte, ¿verdad? ¿Cuál es el deporte que usted practica, Santi? Karate, mis. Karate. Karate. ¿Y hay reglas en ese deporte o se pueden pegar donde quiera? Sí, se pueden pegar. ¿Se pueden pegar donde quieran? Como sea, se agarran el zapato y le pegan con el zapato en la cabeza. No, ¿verdad? Hay reglas, hay reglas. Entonces, vamos a responder la primera pregunta. Dice, todos los que juegan algún deporte tienen que conocer y cumplir ciertas normas. ¿Para qué son esas normas? ¿Alguien que me pueda decir para qué son esas normas? Porque si no, los regañan mis, las normas son para obedecerlas. Para obedecerlas, para que el juego sea honesto, ¿verdad? Para que no hayan trampas, para que las cosas se hagan de forma adecuada, para que no se lastimen. Muy bien, muy bien. Excelente. Ahora dice, nombra dos reglas del reglamento de tu deporte preferido. A mí, por ejemplo, me gusta el básquetbol y me gusta el fútbol. Voy a escribir acá, de estos dos deportes, ¿qué manda? Bueno, hay que escribir el deporte que me gusta. Las normas. Las normas, ¿para qué sirven las normas? Donde tú leíste, mira, ¿para qué son esas normas? Y la respuesta es, para que el juego sea honesto. Esa es la respuesta de la primera pregunta. Ahora dice, nombra dos normas del reglamento de tu deporte preferido. A mí me gusta el básquet y me gusta el fútbol. Entonces, yo voy a colocar aquí del básquet. Ustedes pueden colocar lo mismo. O si quieren colocar de otro deporte, está bien. Por ejemplo, usted podría escribir del karate, ¿verdad? Que pueden nada más, pueden atacar en ciertas partes del cuerpo. Porque yo sé que, por ejemplo, en el karate no le pueden pegar a un hombre en sus partes íntimas. Eso no está prohibido. ¿Verdad? ¿Qué manda? También el karate no se le sirve para pegar, solo es para defenderse. Es para defenderse, no para pegar, ¿verdad? Excelente, ¿no? Porque va a aprender Santi karate el otro año. Los va a agarrar a carapazos a todos sus compañeros, ¿verdad? Eso va a ser para defenderse. Ay, ya, ya le vi la sonrisa, Santiago. Muy bien. Recordemos que todos los deportes son para divertirnos, para estar bien de salud. Y hay algunos deportes que nos sirven para defender. Muy bien. Por ejemplo, del básquetbol. No patear la pelota. Porque no es fútbol, ¿verdad? En básquetbol no va a estar usted pateando la pelota, ¿verdad? No patear la pelota, no jalar. Esa también es otra regla del básquetbol. No se puede jalar a un compañero. Bueno, vamos a pensar en el fútbol, en el fútbol. A alguien que le gusta el fútbol. ¿Qué manda? No pegarle a otros. Muy bien. Los jugadores no pueden... No pueden tocar, muy bien. Tocar la pelota. No tocar la pelota con la mano, ¿verdad? En el fútbol no puede agarrar. Ajá. Ah, no agarrar solo si es un saque, ¿verdad? No agarrar la pelota. ¿Qué otro puedo poner? Durante el juego. ¿Qué manda? Mis, solo si el... ¿Cómo se llama? El portero la toca con las manos. Ah, sí, pero yo digo de los jugadores. Los jugadores, aparte del portero. El portero, sí, ¿verdad? Pero los que están jugando, ¿no? Los que están jugando, no. Vamos a ver, Santi, de karate. Vamos a ayudar a Santi. Karate. Sí, no pegarle a otros. Muy bien. También, ahí no los puedes jalar, Santi. No jalar. No puedes empujar. No empujar. No pegar en partes íntimas. Sí, ahí sí no se vale, mixto. Ajá, ahí sí no se vale. Ajá. Esas son reglas, ¿verdad? Entonces, escojan si van a escribir las reglas del básquetbol, si van a escribir las reglas del fútbol o del karate. Solo pueden, solo escojan uno, porque no hay mucho espacio. Yo puse un poco de otro. Ajá. Yo soy como fútbol, S-U-L-T-O. Muy bien. Muy bien, Estera. Sí se escribe fútbol. ¿Qué manda? Sí. Yo fui a la casa de uno de mis primos. Son mis tíos. Ajá. Y sus hijos también son mis tíos, pero les enseñé karate. Ah, bueno. Tú ya estás compartiendo lo que tú sabes, ¿verdad? Pero recordate también compartirles las reglas. No, mucha, miren, en el karate le pueden dar con lo que sea, ¿no? Miren, también hay reglas. Esto es solo para defenderse. No es para lastimar a los demás, ¿verdad? A mí hasta me enseñan con palos, para hacerme con palos. Ay, qué bonito, qué bonito. Muy bien. Es algo bien completo, ¿verdad? Muy bien, les voy a leer. Entonces, dice, todos los días recibes o das instrucciones. Por ejemplo, cuando su mamá le dice, ay, recogés todo después de estudiar. Eso es una instrucción. Bueno, por ejemplo, cuando haces, ¿qué manda? Mis, mi mamá me dice, ay, cómo pones tu cama. Esa es una instrucción. Muy bien, Abby. Dice, cuando haces la tarea, sí. Mi mamá me pone a lavar los clases y recogés mis zapatos y hace mi cama. Muy bien. Esa es una instrucción también, ¿verdad? Porque nos dicen qué debemos de hacer. Dice, por ejemplo, cuando haces la tarea, sigue las instrucciones que te dan en cada actividad. En clase de educación física, escucha las instrucciones para realizar los ejercicios. Si extraes un refresco de una máquina, sigue las instrucciones de uso que aparecen en ellas. Si le indicas a una persona cómo llegar a un lugar, estás dando instrucciones. Los textos instruccionales contienen indicaciones sobre cómo hacer algo. Las instrucciones deben ser claras y cada paso tiene que estar bien señalado con palabras como primero, luego y a continuación. Muy bien, y vamos a leer aquí las instrucciones. Le voy a pedir, por favor, yo voy a leer los materiales. Le voy a pedir, por favor, Abby, ¿logras leer la A para que nos ayudes a leer la A? No, mi. ¿No logras leer la A? No, mi. Y no puedes buscar en las imágenes que yo le había mandado a tu hermana. ¿No las tienes a la mano? No, mi. Va, entonces yo voy a leer acá la A. Se salió este hermiz. Sí, tal vez tiene malo su internet. Hola, Sebas. Sí. Se le olvidó conectarse. Muy bien, entonces les voy a leer. Materiales, cartulina, tijera, lápices de colores, dos cintas largas para poder atar la máscara. Estas son instrucciones para elaborar una máscara. Ahora, ¿qué pasa si no seguimos las instrucciones? ¿Será que nos va a salir la máscara o no nos va a salir? ¡Mami! Muy bien. Santi, ¿me pueden leer la A? La A. Sebas, estamos en la página 96. La A. ¿Nos pueden leer la A, Santi? La A. ¿Dónde hay unidades 10, Miss? Ajá, aquí abajo, sí. Aquí abajo donde dice A. ¿Aca? ¿Dónde voy a poner? ¡Mis! ¡Mis me sacó! Vaya, mi amor, no tenga pena. Aquí seguimos donde mismo. Mire, solo estamos leyendo las instrucciones. Vaya, mi amor, una cara en una patina. Muy bien. Gracias. Esther me ayuda a leer la C. Y Sebastián me ayuda a leer la D de dedo. La C. ¿Me ayuda Esther a leer la C? Aquí abajo, estamos en actividades. Pinta la Máscara con lápices de colores. Muy bien. ¿Y Sebastián? Dice. Haz unos agujeros a los lados por cada uno de ellos. Pasa una cinta que se anuda para que no se salga. Muy bien. Entonces, estas son instrucciones. Ahorita yo les voy a dar unas instrucciones y les voy a pedir, por favor, que sigan las instrucciones que yo voy a decir. ¿Sí, Santi? En mi colegio, cuando estaba en prepa, hacíamos máscaras con hojas mis. ¿De animalitos? No, a mí es de un juego, de juegos. ¡Ay, qué bonito! Aprovechando. Mis amigas de animales. De princesas. Vamos a aprovechar que entró Sebastián y le vamos a pedir a Sebastián si nos puede contar una anécdota personal que le haya sucedido este año. Después le vamos a dar el tiempo a Abby. Una anécdota personal. Una anécdota es algo que les haya sucedido, por ejemplo, que fueron de paseo a algún lugar, que hicieron alguna actividad en casa con mami, papi o sus hermanos. Entonces, escuchamos a Sebastián. Es que un día fuimos a un parque que se llama Lichapetapa y nos subimos a un juego que era bien alto. Y mi hermana me asustó con que eso se iba a caer. ¿Y tú te subiste? ¿Sí? ¿Era el Rascacielos? No. No. ¿No te recuerdas cómo se llamaba? El Comanche. El Comanche. El Comanche. Ah, el Comanche. Ay, ustedes, la verdad es que el Rascacielos yo nunca me subiría en mi vida. ¡Qué miedo! Está superante y luego baja. ¡Ay, no! Me dan nervios. Muy bien, Sebas. ¿Y ese día quién te acompañó? ¿Cómo la pasaste ese día? Bien. ¿Y quiénes te acompañaron? ¿Con quiénes fuiste? Mi mamá, mi papá y mis dos hermanos. ¿Y tú eres el más pequeño, Sebas? El mediano. Tú eres el mediano. Tienes uno más chiquito. Muy bien. ¿A los canguros no te subiste o al Tronco Splash? Al Tronco Splash me subí otro día y a los canguros, sí. ¿Y empapado o no te mojaste? Nosotros no subimos. ¿Y el Tronco Splash no es donde se suben a un poquito? Un poquito, pero sí me asusté. Ay, sí. ¿Qué manda, Santi? El Tronco Splash no es donde se suben a un barco y suben unas montañas, algo así. Ajá, es como un tronquito y suben y de repente caen y hay agua y te cae encima y bien mojado, ¿verdad? ¿Qué manda? Ya me subí. Ay, qué miedo, ¿verdad? Gracias, Sebas, por compartir esta experiencia con nosotros, esta anécdota. Eso es una anécdota. Ahora vamos a escuchar a Abby. Abby, ¿alguna anécdota que te haya sucedido con tu familia? No importa si no es de este año que quieras compartirlos. Cuando fuiste a Matitlán, por ejemplo, esa es una anécdota. Bueno, un día fuimos a las lisas. Ajá. Pues, ese día fue tan de risa, pero cuando nos fuimos al mar, pero yo no podía nadar porque era chiquita, pero me lo contó mi hermana. Ajá. Yo estaba en la orilla de donde está la tierra, supuestamente calentando los brazos para nadar, y en una de esas, dice mi hermana, un... ¿cómo se le dice? Una ola. Un cangrejo. No. Ajá, un cangrejo. Dijo, ¡ay, la vida tiene el cangrejo! Y nos vamos corriendo, y a mi hermana le... le agarró un dedo, ¡uy! ¡Ay, Joles! Muy bien. Le agarró la uña. ¡Ay, pobrecita! ¡Qué cangrejo tan malvado ese! Y de ahí que a tarde nos vaya a atrapar a venganza, ¿va? Para... con... con mi primo, teníamos una cubeta y empezamos a encerrarlos, pero se nos van. Ah, porque ellos pueden... pueden irse... pueden escarbar por la tierra, ¿verdad? Y se pueden ir. ¿Sí, Santi? ¿Ves a decir algo? Sí, pero ellos son bien rápidos. Son rápidos. Buscados así como enteros, algo así, que tienen espinas mismas. Nosotros íbamos a atrapar ya casi uno así grandote. Uy, uy, uy. Muy bien. Qué rico comer pescadito, ¿verdad? Los cangrejos. ¿Sí sabes cuáles son los cangrejos, Santi? Los que tienen unas tenazas. No, ni a... no, ni a mi hijabuela tiene una. Tiene uno. Esos a veces se hacen en caldito, ¿verdad? Muy bien. Sí, qué rico. Qué rico, es cierto. Sebas, fíjate que ya habíamos trabajado la páginas 94 y 95 para que la pueda realizar. Página 94 y 95. Y les deseo una feliz tarde. Fue un gusto poder compartir hoy con ustedes. ¡Yani! Nos vemos mañana, primero Dios, ¿oyeron? ¡Adiós! Dime, Sebas. Dime, mi amor. ¿Tenías una premisa? Sí, había que hacer la máscara. No, solo leímos las instrucciones y cómo realizarla y contamos nuestra experiencia. No, no en la clase, ¿verdad? No en la clase. Pero sí, ¿se te olvidó conectarte? Lo mismo, yo hice la máscara. ¡Ay, qué linda! Ahí no las enseñas. Ah, ya la tenías hecha. Esa, ¿esa la puedes... Ya, muy bien. Tus compañeros todavía no la tenían hecha. No la, no la tenían hecha. Entonces, te voy a pedir, por favor, que mañana la tengas en la clase y se la vamos a mostrar a tus compañeros. ¿Oíste? Muy bien. Muy bien, mi amor. Bueno, ¿quieres que te ayude a realizar las páginas? Las páginas que realizamos... Voy a compartirte aquí la pantalla. Muy bien. Vamos a ir a la página 94. Página 94. Te voy a ayudar a realizar entonces estas páginas y dice... La primera pregunta que dice aquí, seguro que te acuerdas del último viaje o paseo que hiciste con tus familiares o amigos. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue la última vez que tú saliste con tu familia, con tus amigos? Yo lo hice hace un año, pero yo no sé tú. Yo acabé cuando... Una semana antes de que iniciara la pandemia. Entonces, tú vas a escribir marzo. En marzo. En marzo. Con Z. En marzo. La segunda pregunta dice, ¿quiénes te acompañaron? ¿Quiénes te acompañaron esa vez que tú saliste en marzo? Mis papás y mis hermanos. Mis papás y hermanos. Entonces, acá te estoy colocando la respuesta. Mis papás y mis hermanos. ¿Qué lugar visitaron? ¿Qué lugar visitaron, Sebas? El parque. Qué rico ir al parque. Yo extraño ir al parque. El parque. Muy bien, el parque. Excelente, Sebas. Muy bien. ¿Me avisas cuando ya para poder pasar a la siguiente? Ya. Muy bien. Entonces, ahora vamos a irnos a la página 95. Vamos a ir a la página 95. Cuando tú me cuentas algo, eso es una narración. Tú me estás contando algo y a eso le llamamos narración. Vamos a ver acá de arriba. Dice, como ves, esta es una escena de una historieta. El texto que aparece en la parte de arriba. Aquí arriba. Era una noche tormentosa y nevada. Volaba en busca del misterioso barco pirata. Dice, el texto que aparece en la parte de arriba. ¿Lo dice el personaje o el narrador? ¿Cómo lo sabes? Y esto lo dice el personaje. Narrador. El personaje porque es el que va adentro del avión. ¿Ven? Ajá. El personaje. Porque narra lo que realizó durante el vuelo. Porque narra lo que realizó durante el vuelo. Porque narra lo que realizó durante el vuelo. Y una historieta son pequeñas historias que su característica es que tienen unos diálogos, en unos círculos, en alguna forma como una nube y tienen imágenes y cuentan una historia. Estas historietas a veces las podemos encontrar en la prensa y en la parte de atrás, ahí podemos encontrarlas. Las historietas se caracterizan porque tienen onomatopeyas. Las onomatopeyas son palabras que imitan ruido. Vamos a ver, Sebas. Si viene un carro, ¿cómo sería una onomatopeya de que viene un carro? Muy bien. Esa es una onomatopeya. Son palabras que imitan ruido. Si va a llover o ya está lloviendo, ¿cómo sería una onomatopeya de que va a llover o ya está lloviendo? Muy bien, porque ya cae la lluvia, ¿verdad? Muy bien. ¿Ya anotaste esta respuesta? ¿Todavía te falta? Me falta... Muy bien. Muy bien. Que realizó con Z y con tilde en la O, durante el vuelo. Que realizó durante el vuelo. Excelente. Que realizó durante el vuelo. ¿Qué hoja es? Página 95, mi amor. Página 95. Le vamos a dar aquí un poquito de tiempo a Eric para que pueda anotar acá la respuesta. Lo estuvimos esperando, Eric. Eso es mío. Vaya, mi amor. Vaya, mi amor. Yo le contaba aquí a Sebastián que la historieta es una historia o una tira cómica. Es una narración, ¿verdad? Que se hace con palabras y con dibujos. Y en la historieta vamos a encontrar, por ejemplo, textos que dice el narrador, los personajes dibujados. Ahí está la máscara que hizo Sebas. Muy bien, Sebas. A veces, ¿verdad? Vienen los diálogos en nubes o en círculos que tienen una punta que apuntan a los personajes. También hablábamos con Sebastián que en las historietas es característico que pongan palabras onomatopeyas. Y las onomatopeyas son palabras que imitan ruido. Entonces, le voy a pedir a Sebas otra vez que me diga, ¿cómo sería una onomatopeya de que abren una puerta? Muy bien, muy bien. O vamos a ver que tocan una puerta. ¡Guau! No sería de que tocan una puerta, Sebas. ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Bum, bum, 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 poc, poc, poc! Muy bien. Bien, entonces, Erick, estábamos hablando de que las onomatopeyas son palabras que imitan ruido. Muy bien, vamos a pasar entonces a la siguiente página. Les quiero contar que ya con sus demás compañeros nos habíamos conectado y habíamos terminado la clase, pero me volví a conectar con Sebastián. Y pues entonces tenemos la oportunidad que también esté usted acá con nosotros, Erick. Muy bien, vamos a regresar acá. Página 96. Dice, seguro que te acuerdas del último viaje. Ay, perdón, página 96. Todos los que juegan algún deporte tienen que conocer y cumplir ciertas normas. ¿Para qué nos sirven las normas? Si ustedes van a jugar fútbol y les dicen las normas. ¿Para qué nos sirven las normas? Alguien que me pueda decir. Para que no hayan accidentes en la cancha. Para que no hayan accidentes en la cancha. Muy bien, mi amor. Para que no hayan accidentes en la cancha. Para que el juego sea honesto, ¿verdad? Si todos saben las reglas, entonces todos van a hacer lo correcto. Entonces escriban esta respuesta en las líneas de arriba. Estamos en el tema de instrucciones. Cuando su mamá le dice, ahí recoges todo lo que está en la mesa. Esas son instrucciones. Cuando ustedes tienen que hacer una tarea, por ejemplo, y siguen las instrucciones. Para que el juego sea normal. Esas son instrucciones. Y si usted sigue las instrucciones, usted va a poder hacer bien las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando usted tiene que armar algún aparato, si usted no sigue las instrucciones, tal vez no le quede bien. Tal vez ponga un tornillo donde no era, ponga una pieza donde no era. Entonces es importante, es importante seguir las instrucciones. Ahora dice que nombra dos normas del reglamento de tu juego preferido. ¿Cuál es el juego preferido de Sebastián? ¿Cuál es el juego preferido de Sebastián? Básquet. Fútbol. Fútbol y básquet. Muy bien. ¿Y cuál es su juego preferido, Eric? El mío, fútbol. También. Bien, entonces, acá donde dice, miren, las normas, vamos a escribir fútbol. Y una norma es no jalar. No tocar la pelota con las manos, ¿mis? No hacer falta. Los jugadores no pueden tocar la pelota con las manos, solo el portero, ¿verdad? No hacer falta. No hacer falta. Se escribe con U. Sí, fútbol. Fútbol. Así se escribe. Con doble O. Así se escribe en español. Así como lo estoy escribiendo acá, se escribe en español. Fútbol lo podemos escribir, como tú dices, en doble O, en inglés. Solo el portero. Solo el portero sí puede agarrar la pelota con las manos, ¿verdad? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, aquí están dos normas del reglamento de su deporte preferido, que es el fútbol. Y estas son instrucciones. Estas son instrucciones. Los textos instruccionales contienen indicaciones sobre cómo hacer algo. Las instrucciones deben ser claras y cada paso tiene que estar bien señalado con palabras como primero, luego y a continuación. Muy bien. Aquí estoy. Muy bien. Vamos a ver, Sebas. ¿Qué pasaría si usted no hubiera seguido bien las instrucciones para hacer la máscara? ¿Será que le hubiera salido la máscara? No. No, ¿verdad? Si usted no dibuja primero la cara en la cortulina, ay, no, yo la voy a cortar como sea. No le iba a salir de forma adecuada, ¿verdad? Muy bien, Sebas. Qué linda le quedó. ¿Ya pudieron anotar estas respuestas en su libro? ¿Pero es una o dos? Dos. Dos normas. Aquí dice, miren, nombra dos normas del reglamento de tu deporte preferido. Muy bien. Ahora le vamos a pedir favor a Eric, que solo Eric nos falta que nos cuente una anécdota o una experiencia personal que le sucedió este año. Vamos a ver, Eric, una anécdota o una experiencia personal que le sucedió este año. Por ejemplo, en el... Mis, yo... Mis, yo iba a mi cumpleaños donde íbamos a una piscina y toda mi familia íbamos ahí. Y ahí, de primero, vimos, recorrimos todo, luego vimos los cuartos, tenían tele, de todo, y luego los metemos a la piscina en la tarde y estaba lloviendo, luego los fuimos y luego los comimos y luego dormimos y luego despertamos y luego comimos otra vez y luego los metemos a la piscina y luego los fuimos en la tarde. ¡Qué rico! ¿Y cuántos años estabas cumpliendo, Eric? Ocho. ¡Ocho años! ¡Qué rico poder pasar un cumpleaños diferente, ¿verdad? Compartir con la familia. Gracias por compartir con nosotros, Eric, tu anécdota o experiencia personal. Y si no ves, me volcó y me ahorcó. ¡Uy, no! Yo he estado de feliz, yo he estado de agua. ¡De verdad! Hay que tener siempre cuidado con los juegos en la piscina, ¿oyeron? Muy bien, chicos, entonces nos vemos el día de mañana, primero Dios, que el Señor les bendiga. Y nos vemos el día de mañana, primero Dios, ¿oyeron? ¡Gracias, Mish! Saludos a su familia. ¡Dios, Sebas, adiós, Eric! ¡Dios! ¡Dios!